La nevina amarilla, lo más denso de todos los días. Una nevina llena de extraños y misteriosos olores. Una nevina que te ciega y te atra. Yo me había concentrado en algunos detalles y significantes de bienes y muebles, olvidando la pesada carga de trabajo que sentía en mi espalda. ¡Apela qué! El señor Ben, ¿le quiere ver, don? ¿Imediatamente? Inmediatamente, si es que usted puede. ¿Sí? Ah, sí. Mira. Claro. Ese ruido con el estómago ocurre cada 20 segundos, por lo cual al pobre de Tom se lo confinaron a un rincón alejado de las oficinas. Ah, ¿ahora? Ahora usted será su jefe, el temible inmadumorado, señor Ben. Sí, Dios mío, Ben. Pero, dígame una cosa, señor Morris, ¿usted cree que lo estoy haciendo bien? ¿Usted cree que pasará? Claro que pasará. Ya verá que yo era de usted todo un actor. ¡Shaksperia! A mí me gusta más José Zorrilla. Sí, pero no creo que se vea bien vestido, don Inés, ¿verdad? Usted se va a sentar de este lado, yo de este otro, para variar un poco la escena. Yo llegaré temeroso, presuroso a ver a mi jefe. El temible y malhumorado señor Ben, que tan que contante se hiciera al final de la historia. ¿Malhumorado? Muy malhumorado. Muy malhumorado. Muy malhumorado. Malhumorado, malhumorado, malhumorado. Malhumorado. Estoy malhumorado. Ay, qué malhumorado últimamente. ¿Me llamó la señor? ¿Qué crees? A lo pasas y siéntate. Sí, sí, sí. ¡Siéntate ya con un demonio! Te mandé a llamar porque creo que nunca te he hablado de la extraordinaria señora Travlau. No, señor. La extraordinaria señora Travlau de la mansión de E. O. Marsh murió, ¿no sabías? Ni siquiera sabía que hubiera nacido. ¡Ah, muy buen chiste! Repítelo y te mato. ¿Qué tal amigos? Les habla Odiseo Vichir desde La Dama de Negro. Los invitamos a asistir a esta extraordinaria función de teatro dondequiera que se presente por el interior de la República, en la capital, en distintos teatros, a lo largo de 18 años de temporada ininterrumpida. Somos felices de actuar para ustedes en esta historia de fantasmas, de misterio, de intriga, de suspenso, de romance, pasión y traición. Vengan a ver La Dama de Negro. Acérquense con nosotros. Si ya la vieron, no cuenten el final. Y si no la han visto, atrévanse. Atrévanse a venir a vivir la experiencia de terror de La Dama de Negro. La Dama de Negro Calmes y calmes, si quiere que regresemos a la iglesia. No, no, yo no me soy piscina sin verse por ir. Bien, me imagino que usted ande a llevar a la mansión de Ilmars. No, 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 yo no voy a mansión de Ilmars, carátero Ketwek. Hoy ni con que hoy ni dos partes se van tan o Ketwek. ¿Ketwek? ¿Tiene llave de mansión? Sí, me dieron un duplicado en la fusión. Se va a partirle hoy una cosa, carátero Ketwek, ma y poco como hay negativo, no me habla. No se preocupe, ya me estoy acostumando a todo eso. Yo creo que mejor nos vamos de aquí, ¿verdad? Es lo más inteligente que ha dicho hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.